Béisbol ahora se enorgullece En presentar una gran entrevista Con una leyenda viviente No del béisbol boricua, sino del béisbol latinoamericano El boricua El ganador del guante de oro Y toletero, Sixto Lescano No se oye a nadie, que esto se va a poner Muy bueno No se oye a nadie Muy buena noche familia del béisbol Bienvenidos a otro programa De béisbol entre amigos por aquí Por béisbol ahora Mi nombre es Raúl y Ramos Me acompaña como de costumbre Jorge Colón Delgado Historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Y nos enorgullecemos Te estamos tirando La alfombra roja Porque tenemos hoy con nosotros A Sixto Lescano Pelotero boricua que le dio mucha gloria No a los boricuas como tal Pero a los latinos En el gran circo Sixto, bienvenido a Béisbol ahora Muchísimas gracias Por tenerme en su programa Ambo Y un placer Compartir con ustedes Parte de mi carrera Sixto Vamos a estar alrededor de 45, 50, 55 minutos contigo Hablando un poquito de esos detalles Que la gente desconoce Porque te voy a hacer una cosa Tú fuiste Fuiste un gran jugador De zona de duda Pero fuiste jugador favorito De peloteros Estrellas de grandes ligas Yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos Baerga Y Carlos Baerga Y me dijo ¡Oh! Sixto Lescano era de mis peloteros favoritos Cuando yo era muchacho Y entonces Y así de Carlos También hay muchos más Pero yo ya te damos las gracias Adelante Jorge Bueno Tengo que empezar Diciendo que Estoy contento Emocionado Porque He leído Y vi tanto de Sixto Lescano Sixto Lescano Y yo somos contemporáneos Y era de los que uno iba al parque Y jugaba Y uno lo veía con los priores del cagua Y jamás Sabes Son estas cosas Cosas que uno Tiene en el programa Y son impensables Algún día Yo era estar Entrevistando al gran Sixto Lescano Y hoy lo tengo Y le Estoy tan Muy contento Muy orgulloso Y honrado De hacer Esta entrevista Que le vamos a hacer Al gran Sixto Sixto Lescano El toletero de cagua Sixto Aparece Tú naciste en Arecibo Háblanos un poco De esas De esos comienzos tuyos En Arecibo Cómo empiezas En el béisbol En tu pueblo natal Tu ciudad natal Bueno Lo que está escrito En el certificado de nacimiento Dice que yo nací en Arecibo Porque me Tuvieron que llevar a mi mamá Que me pariera ahí en Arecibo Porque en Manatín No había Las cuestiones Para poder atenderla a ella Y me llevaron a Arecibo Yo soy de Manatín Mi pueblo Mi pueblo Donde desperté Donde di mis primeros pasos Es el Atenas de Puerto Rico Manatín Que ayer acabó Por supuesto Sus fiestas patronales En honor En honor a la Virgen de la Candelaria Que es la patrona Del pueblo de Manatín Yo di mis primeros pasos En el béisbol Desde a los cuatro Creo que a los cuatro añitos Empecé a A coger Los centros de mesas Plásticos de fruta Que ponía mi mamá En la sala En la mesa del comedor Y con eso Con un palito de escoba Siempre me iba Para frente a la casa En la calle A batearlo Tenía un amigo Que me los lanzaba Y por ahí pues Siempre estuve Siguiendo el béisbol Porque mi papá Era un fanático Recio De los senadores Del San Juan Y Él siempre con su radio Transistor Todas las noches Pues yo me dormía Oyendo a los senadores Porque él tenía Su radio Transistor Aunque bajito Pero yo lo oía Porque yo dormía Al lado de él Y Manatín En mi pueblo Miracito Y el equipo Que seguiste En Puerto Rico De muchachos Era San Juan Por tu padre Sí Eran los senadores Y yo Vengo viendo Pelota profesional Desde que tenía Uso de razón Cuatro Cinco añitos Y Después cuando fui Creciendo Pues Empecé a ver Pelota doble A Y empecé a ver Béisbol Que se daba Una vez al mes Creo que era Por el canal 4 En Puerto Rico Y Despertó ese Ese sentir De 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 gustarme Luego Después empecé A leer Porque siempre Me metí En la enciclopedia A leer En los deportes Sobre el béisbol Para Para aprender Un poquito más Del deporte Y Que me gustaba Y ahí pues Incurrí en la Lo que le decían En Manatí Los boricuitas Que eran Muchachitos De 6 a 7 años Que Podían jugar Lo que le dicen Las pequeñas ligas Y me acuerdo Tengo una anécdota De un De cuando fui ahí A tratar de inscribirme Porque Fui solito Hacia Hasta el parque Bendy De Manatí Y me trepé Por Por una vela Y me trepé Encima del dogado Y El señor Que estaba apuntando Los nombres Yo le di mi nombre Y le dije Mire Apúnteme Que yo quiero jugar Y él me miró Y me dijo Tú eres muy chiquito Y yo lo miré Y le dije Pero como quiera Apúnteme Mi nombre Si aquí Todo el mundo Es más o menos De mi estatura Medio tú eres muy chiquito Ese señor Era un maestro De inglés Que vivía Al lado de mi casa Se llama Jorge Rosa Que en paz descanse Una bella persona Pero no me Nadie me cogió En los equipos Nadie me sortió Porque quizás Era muy chiquito Pero gracias a Dios Al próximo año Participé Me metí en O sea Me apunté Y me gané Siete trofeos Me gané El campeón El mejor lanzador El jugador más valioso El mejor relevista Y Bueno Me llevé Seis trofeos Para mi casa Que no podía con ellos Porque yo era tan chiquito Pero llegué a casa Y mi mamá me dijo Oye Tú eres un abusador ¿Para qué traes tantos trofeos? Yo le dije Yo me los gané Me los dieron Yo no fue que me los llevé De ningún lado Y el señor Los alobió Sí Sí Él Por eso La anécdota es esta La anécdota es que Él no se olvidó de eso Y yo tampoco Sucede que Quizás como Veinti Veinte años después O quizás menos Cuando yo llegué a Grandes Ligas Mi pueblo De Manatí Me hicieron un homenaje En la plaza pública A unas fiestas patronales Para darme un homenaje Y me dieron Unas cuantas placas Los clubes rotarios Toda la escuela superior Donde estudié Y todo Y el municipio Me dio una placa Y quien me entregó la placa Fue el profesor Rosa Wow Y el frente de toda la gente En la plaza Cuando él me entregó esa placa Yo le dije a él Yo aprecio mucho Que usted me haya dado Esta placa Pero usted se acuerda Que hacen Quizás veinte años atrás Cuando yo me fui a apuntar Para el día de los boricuitos Usted me dijo Que yo era muy chiquito Yo le doy las gracias Porque usted Incitó en mí Ser el pelotero Que yo soy ahora Y llegar donde he llegado Gracias a usted Él se echó a llorar Y me abrazó Y yo le dije No es para Al contrario Yo le agradezco a usted eso Porque muchas veces Hay cosas que pasan en la vida Que la gente lo ve Como un mal Pero es algo que te inspira Y te impulsa A tú sobreponer Todas las cosas Que vienen en la vida Y a ser La persona Que soy ahora ¿Te entiendes? Wow Mira, oye Sixto Mira, hay tanta gente Enviando saludos Que es increíble Pero Tengo que mencionar Mira, por aquí está José Echebel Guzmán Que te está enviando saludos Saludos a Sixto Tremendo ser humano Sixto En las conversaciones Que tuvimos ayer Y por la historia Por su historia Faye Delgado Te firmó Pero te tenía el ojo puesto Desde que tú eras Más chiquito todavía ¿Verdad? Nunca he crecido Nunca he crecido mucho Pero Gracias Dicen que el perfume Bueno viene en envases pequeños Pero oye Pero tú mides Bueno Las tarjetas decían Que tú medías 5-11 No, no Estoy exagerado Con los spikes puestos Tú sabes que uno Suba un poquito Porque los spikes son como Una o dos pulgadas 5-10 Yo mido 5-9 y medio 5-10 5-10 5-10 1-6-5 Exacto Cuando llegué a Grandes Ligas Entiendes Porque Fue bien difícil Porque No aumentaba mucho Tuve que comer mucho hígado Con papas majadas Pero bateaba Bateaba como si hubiese comido A la ollega entera Bateaba como si hubiese comido A la ollega entera Muchachito Ya venía Eso es Las bendiciones de Dios Son así Uno va muchas veces A traer todas esas cosas Y uno Uno No se asusta Porque pasan Pero Las otras personas Sí Entiendes Dicen ¿Cómo es posible Que un muchachito Tan pequeño Y tan flaquito Le dé Yo hoy bateaba la bola A los 12 años Yo bateaba ya la bola 400 pies 425 pies Y la sacaba en el parque De la doblea de Manatí Por los 390 pies Jugando estrellas juveniles Y todo el mundo decía ¿Cómo es posible Que ese muchachito La saque por ahí? Yo no sé Yo le doy para adelante la bola Que ella camine Y caiga donde caiga Esos son otros 20 pesos Bueno Sisto Mira Faye Delgado Era de esos pocos Escuchas en Puerto Rico Que tenía la autorización De firmar a los peloteros Sin que viniera un americano Y podía Recomendar Firmar Y daba el dinero Y sabemos que Faye Jugó en las ligas negras Y también Es responsable De De la firma De otros peloteros boricuas En diferentes tiempos Desde que él estaba Con el ojo pegado Hasta que se firmó ¿Cómo fue eso? Bueno Faye era miembro Activo De la Legión Americana De Puerto Rico Y cuando eso Había un torneo En Puerto Rico De la Legión Americana Y yo participé Con el equipo De Manatí Por Todos 3 años Cuando estuve 14 15 años Pero anteriormente Desde que tenía 12 años Pues yo participaba También en los equipos Del Bar City De la High De Manatí En la Fernando Callejo Y en ese Bar City Íbamos y jugábamos Contra las otras Escuelas superiores De los pueblos limítrofes Como Vegalta Vegabá Barceloneta Florida Este Y entonces Pues ahí ya Estaban Este Los escuchan mirando Porque era un torneo Bien competitivo Y la Legión Americana En la cual él era Miembro de ellas Pues También era un torneo Muy competitivo Y a la misma vez Ya a los 15 años Pues ya yo participaba En la doble A De Manatí También Entonces Porque ese era Lo mío era jugar Y participar Porque es de la única manera Que uno progresa Y fegué desde los 12 años Que yo fui Con una selección Que se hizo De Puerto Rico De la Legión Este Me llevaron Y supuestamente No Tuvieron que decir Que yo tenía más edad Porque Él quería que yo fuera Y me incurrieron Me añadieron A la selección Y fuimos a jugar A Charlotte North Carolina Y yo di un batazo Como dice la gente Allí Que Que la gente Nunca habían visto Una persona Dar un batazo Como el que yo di Entonces Después de ese día Después de ese juego Feje vino y me dijo A mí Tú Usted tienes que comprometer Conmigo Y yo voy a ir a tu casa A hablar con tu papá Para que Ambos se comprometan Para yo firmarte Cuando tú te compras Por lo menos 15 años de edad Y yo le dije Bueno, usted Eso tiene que hablarlo Con el viejo mío Para que usted Le dé los chavos a él Porque yo sé Que él no me va a vender Barato Y así pasó Tres años más tarde Ganamos dos campeonatos Consecutivos De la Legión Americana De Puerto Rico Con el puesto Número 39 De Manatí Teníamos un equipo Que Fuimos a jugar A Ponce Fuimos a jugar A un montón de sitios Y los demás equipos Tenían Jugadores veteranos Que estaban participando En la doble A Y con todo eso Nosotros prevalecimos Y ganamos Y a los 15 años Pues él Me hizo una gran oferta Que Para aquellos tiempos Era fantástica Y Después que me hizo De la oferta Y papi firmó Y yo firmé Como a los 5 o 10 días Vino Pedrín Zorrilla Que en paz descanse Con Eduardo Figueroa Y me llevó a las lomas A practicar Y me ofreció El doble de lo que me ofreció Feye Y yo le dije a él A Pedrín le dije No No te esfuerces Porque ya yo estoy firmado Para los cops Para los cops No El Pedrín estaba con eso Con los gigantes de San Francisco Todavía estaba con los gigantes Exacto Sí Entonces Este Eduardo Figueroa Fue el que me tiró práctica Ese día En el parque de la loma Y el parque de la loma Antes era un columpio Por el desfil Por allá Y por allá Se la reventó Se la reventó Unas cuantas veces A Eduardo Y Eduardo Se lo dio a Pedrín Le dijo Firme a ese muchacho Que ese muchachito Tiene fuerza Entonces pues Ya yo le dije No te ofusques Que ya yo firmé con Feye Y él me dijo Como quiera Gracias Porque no me Viniste Y por lo menos Yo le dije Lo que pasa Que no te quiero Coger de sangre Ni nada Porque Pedrín Sorrín Imagínate La gloria del deporte Que el padre Del béisbol puertorriqueño ¿No entiendes? Y así puede seguir Después que firmé A los 15 años Pues O sea Se me hizo bien difícil Porque yo era un muchachito Y yo no pude venir A los Estados Unidos Porque yo firmé En octubre Entonces Con 15 años Ya en noviembre Cumplí los 16 Y fui adhesivo Para que me firmaran Los Lobos Y no me quisieron Nadie me fue a ver Y yo dije Bueno pues Tuve que volver Para casa En Pong Porque no tenía La peseta Para coger La Mortal Coach Y Al otro día Pues me llamó Me llamó Los hermanos Vázquez De Cagua Y me llevaron A comer A Cagua El Cagua Y me dieron 500 dólares De bonos Por firmar Y por eso Que yo siempre Soy agradecido De los criollos de Cagua Porque hicieron Lo que ningún equipo Yo creo que en Puerto Rico Harían por un muchachito De 16 años Sin todavía Mojarse los pies En ningún En ningún Veybol profesional Solamente En los Equipos Aficionados En Puerto Rico Y me trataron muy bien Y todavía me siguen Tratando bien Mira por aquí Nelson Medina Dice Le decían El sexto De Manatí Yo lo vi con Santurce Y empezó Con Cagua Y después con Santurce Oye Ayer estaba Cuando estábamos Hablando Ayer Me hiciste Una Un Me compartiste Conmigo Un recuerdo Muy interesante Cuando estabas jugando Clasea El sacrificio Clasea en Puerto Rico El sacrificio Que tú pasabas Para Ir de tu casa Hasta los parques Que tú te montabas Hasta En un camión De caña Para poder llegar A los sitios Y nos puedes hablar Un poquito Sobre esa experiencia Porque eso Fue un sacrificio Que te dio Resultado Pero hoy en día Con todo lo que hay Los muchachos No se quieren Ni comer No se quieren Ni montar en un taxi Para llegar a un parque Bueno Eso Yo vivía cerca De la carretera vieja De Manatía A Morovi Y así Entonces Me invitaban a jugar Y me ofrecían Me decían Que si yo iba Y bateaba bien Y jugaba bien Pues yo podía pasar la gorra Y en la gorra Pues me echaban Mis ayuditas No me ofrecían dinero Solamente era Si hacía bien Y yo pues decía Pues yo voy a mí Entonces bajaba Bajaba una cuesta Bien grande Que había en Manatía Cuando yo vivía Se llamaba la cuesta Marín Que todavía está Llegaba a la vuelta del 2 Y ahí en la vuelta del 2 Era donde Pasaban los carretones Con un zancu Llenito vacío Para ir a recoger cañas Más adelante En un barrio Que se llamaba Montebello Y al frente de Montebello Estaba el sitio Donde yo iba a jugar Que se llamaba Punao Entonces yo me montaba En un carretón de esos Le decía al tío Que iba guiándome Me voy a montar Y me decía Móntate Yo me montaba ahí Me llevaba hasta Montebello Subía a la cuesta de Punao Jugaba dos juegos Acababa todo Aquello a palo La metía para los plátanos De cada rato Y cuando terminaba los juegos Pasaba la gorra Y llegaba a casa Algunas veces Con 10, 15 pesitos Que en aquellos tiempos Era bizcocho Sisto ¿Cómo fue esa Esa transición Cuando te firman Y te envían a los Estados Unidos Jovencito A los 17 años No fue fácil Porque yo no sabía Mucho inglés Pero yo me propuse Aprender Uno siempre No tanto es Saber jugar el juego Es aprender a jugarlo Y aprender a comunicarse Y en el béisbol Es un juego De comunicación El béisbol Es un juego Donde si tú tienes Un turno Y el que viene Detrás de ti Va a batear Pues tú le comunicas Cómo está lanzando El pitcher Cuál es el lanzamiento Más efectivo Si está duro Si está guindado Si está alto Si está tirando Todo bajito Es la comunicación Y ahí Tuve que hacer Tú sabes Lo que hace una persona Cuando Tiene necesidad De mejorar Y de progresar Y fui Compré un Compraba Compraba el periódico Buscaba el periódico Que la gente dejaba Donde quiera Que llegábamos O en la misma guagua O en el mismo parque Me compré un diccionario Y compré un diccionario Y con el periódico Pues las palabras Que yo no entendía Que eran bien difíciles Pues buscaba el significado Y las aprendía Y me aprendí Las vocales en inglés Que es lo más importante Y por ahí para abajo Seguí Y ahora pues Lo mastico bastante bien Gracias a Dios Fíjate Desde que llegaste Al béisbol organizado A los 17 años Clase A Menos 2.89 En clase A En el 72 Con 18 años 2.70 Ya diste 10 honrones Con 56 carreras empujadas Entonces Ya a los 19 años En AA 18 honrones Y 90 carreras empujadas 2.93 Y el 74 Con 20 años 34 honrones En la AAA 34 honrones 99 carreras impulsadas 3.25 de promedio O sea Que bateabas para poder Y bateabas para promedio Era ya Nadie podía detenerte En tu trayectoria Hacia la Grandes Ligas Bueno Bueno Lo que vuelvo Te lo digo Muchas veces Uno hace las cosas Cuando tú vas Hacer las cosas Por tu familia Y por tu pueblo Y por tu patria Pues Dios te ayuda Dios te da la mano Y eso fue lo que hizo Lo que Ha hecho Dios Conmigo Lo que hizo Lo que está haciendo Y lo que sigue haciendo Conmigo Dios Gracias al Señor Entonces Todos esos logros Se los gozó Puerto Rico O sea Porque yo Hacía las cosas Después Cuando me casé En el 79 Pues Empecé a hacer las cosas Para mi esposo Para mis hijos Y Y así sucesivamente Después uno sigue Su trayectoria Y te repito No fue fácil Mirando para atrás Uno pues Le da un taquito En la garganta Porque uno se recuerda De todas las cosas Pero también uno se ríe De todas las Metie patas Que uno daba Y Todas las veces Que me tuve Que Que O sea Yo mismo Regañarme Y decirme No hagas esto Tienes que hacer esto Y Y aprender Y preguntar Porque el que pregunta Aprende En esos cuatro años Si hay Si yo te preguntara ¿Qué persona Fue la más que te ayudó O qué personas Te ayudaron mucho En esa En eso En ese Las ligas menores Pues fíjate Yo Yo de cuando yo firmé Yo llegué a entrenamiento Y habían Dos personas Que estaban con mi boquilla Que ese mismo se llamaba Pedro Chiquen García Y el otro se llamaba José Tallabó Al caído Entonces el latino Boricua Boricua Y esos dos seres Pues siempre Tú sabes Este Me llevaban agitado Tú sabes Me llevaban agitado Pero yo Yo entiendo Que ellos me llevaban Así agitadito Tú sabes Porque yo sabía Lo que había Y ellos Creían en mí Y Y yo no lo hice Quedar mal Tú sabes Y yo les hablaba Y yo les decía Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto Y yo me decían Tú eres un rookie franco ¿Usted cree que es tan fácil? Y gracias a Dios Pues fíjate Porque cuando uno se propone Hacer las cosas Y uno trabaja fuerte No hay No hay No hay pared que te aguante Tú sigue por ir para arriba Entonces Llegas en el 72 Mira esa foto Estás viendo la foto Mira eso Jovencito ahí Llegas en el 72 Ahí 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 Sí Tiene flow Mira Cuando llegas En el 72 73 No coincidiste Con Clemente Ese fue el año Que Clemente falleció Llegas a Caguas Caguas siempre Ha tenido Una tradición De tantos Buenos Nativos Muchos Pelotero nativo Bueno Entre ellos tú ¿Cómo fue esa ¿Cómo fue esa impresión tuya? Lo era Guillermito Montañé Jerry Morales Félix Millán Eliseo Rodríguez Todos esos individuos Todos esos puertorriqueños En el equipo de Caguas Todavía Es impresionante Alguno ver Verse Entre medio de tantas Estrellas puertorriqueñas Y muchas También americanas Porque los criollos Llevaban Muy buenos Peloteros importados Y los demás equipos También Era una competencia Tremenda O sea Era una competencia El equipo de los criollos De Caguas Del 76 77 Podía jugar En Grandes Ligas Y le podíamos ganar A muchos equipos De Grandes Ligas A muchos equipos Porque era un O sea Teníamos Un concepto De peloteros Tremendo Y desde el 72 Para adelante Esa gente Me recibieron A mí Como familia Toda esa Toda esa gente Son mis compadres Mis compadres De batalla Mis hermanos De batalla Cuando Caguas Llegaba a todos lados Cuando la guagua De Caguas Llegaba a Ponce O llegaba a San Juan Llegaba a Mayagüe Y se abría la puerta Lo primero que decía Guillermito Montañé Llegó Caguas ¿Entiendes? Para que todo el mundo Lo supiese Y íbamos a A dar fuego A dar batalla Y eso es lo más Que extraño De 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 todos La camaradería El compañerismo El respeto El amor El La amistad ¿Entiendes? Que era Verlo Verlo desde muchachito Porque yo llegué ahí Chamaquito Ahí llegué Y está ahora Cerca de 70 años Pues Cuando Me comunico con ellos Los veo Veo remembranzas De esos tiempos Tú sabes Una cosa bien Eso es lo lindo Del juego de béisbol Hay una Es la cultura Del De 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 las memorias ¿Entiendes? Que tú recuerdas Traiste a colación El 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 equipo De ese Cuando saliste Campeón Battle Que fue en el 76 77 Y el del 73 74 Que tenía Gary Carter Tenía Mike Schmidt Ese equipo Que tenía Mike Schmidt Gary Carter Jay Johnston Y toda esta Constelación de nativos Salió campeón Y ganó la serie En el Caribe El equipo De 76 77 Cuando tú sales Ganar el campeonato Que tú sales campeón Battle Mira que interesante Este dato Sistos sale campeón Bate Con 366 Cheo Cruz Subcampeón Bate 338 Julio César González Llega tercero Con 337 Ismael Oquendo De Santurcia Llega cuarto Con 335 Millán Empatado Con Tony Scott 322 O sea De los primeros Seis bateadores Cinco Fueron de los Críos de Cagua Encabezado Por Sistos Lescano Ahora bien ¿Qué equipo Para ti Era mejor? 73 O 74 O este equipo De 76 77 76 77 Porque nosotros Bateamos 3 0 7 O 3 10 Colectivamente Como equipo En 70 juegos Ahí Los únicos Dos bateadores Que no batearon 300 Fueron Kurt Barakwa Y John Walkenfuss Que en paz descanse Todos los demás Bateadores Julio César Bateaba Noveno Y bateó 337 Así que te puedes Imaginar Había leña Por donde quiera Que tú te tirabas Lo que venía Era leña ¿Sabes? Y tú batear En 70 juegos 3 0 7 O 3 10 Si no me equivoco Colectivamente Como equipo Tú lo que tienes Es un trabuco Uno tiene un equipo Tú tienes un trabuco Tú tienes un equipo Que en cualquier momento Podríamos hacerle Un blackjack A cualquiera Yo me acuerdo Cuando mi hermana Menor Fue a tener Su primer hijo Nosotros estábamos A dos juegos Debajo de Ponce Para conseguir El premio Del primer puesto En la liga de Puerto Rico Y que eran 40 mil dólares 20 mil Para los peloteros Y 20 mil Para los dueños Y esa era Nuestra meta Porque eran unos Chavitos Estras por el lado ¿Viste? Y yo me acuerdo Que estábamos A dos juegos de Ponce Y estábamos jugando Cuando tuvimos Que coger La dispensa De Caguas Y tuvimos Que jugar En el Bison Yo me acuerdo Que el parque Estaba lleno En el Bison Habían como 22 mil personas Y había Una madama De Ponce Que se trepó En un asiento Y se viró Así para atrás Y Caguas Nos estaba ganando Como 7 a 3 Así en la octava entrada Y se trepó Un asiento Y yo no Si a mí me lo dijo El madama Que Ponce Campeón este año Nosotros vinimos Para atrás Y le ganamos 9 a 7 Yo la sacó La sacó Eric Murray La saqué yo La sacó El madama Le hicimos Un blackjack En dos entradas Y le ganamos Ese juego Y después fuimos A Ponce El otro día Y le ganamos Y le sacamos Los 40 mil pesos Del buche Y la hermana mía Que estaba preñada Cuando le hicimos El blackjack En la novena entrada Se paró En la silla preñada Y le dijo No si la madama Te lo dijo Yo me acuerdo De eso Toda mi vida Y yo la mandé A bajar Porque yo Se me iba a caer Con su primer hijo Y yo me acuerdo Son anécdotas De este juego Que muchas veces Algunas te dan Te dan tristeza Pero la gran mayoría Te traen Mucha alegría Al corazón Oye Sixto Llegaste a grandes ligas Y desde que llegaste Te convertiste En uno de los favoritos En Milwaukee Hayas ido Porque llegaste Con 20 años Eras un Tenías baby face ¿Verdad? Tenías Vamos a decir ¿Verdad? A las fanaticadas Las tenías locas Y a los hombres Los tenías locos Con los palos que daba Te estableciste Y te convertiste En uno de los favoritos De esa franquicia ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cuando Llegaste a ese equipo? Bueno Fíjate Yo Fue una sorpresa Porque uno En este juego Pues muchas veces Uno se espera Las cosas buenas Pero también Espera las cosas Que no son tan buenas Este Yo tuve La La Se puede decir Que soy afortunado De que Ese equipo De Milwaukee Pues acá Cuando a mí me firmaron Era que acababa De reintegrarse A la Liga Americana Después que había Acogido Dos años Y Se habían llevado Para Seattle Y entonces Cuando yo firmar Con ellos Pues Yo te diría Que soy uno De los pioneros De ese equipo Se puede decir De los fundadores Como peloteros Porque fui de los primeros Que firmaron Y Llegué a Grandes Ligas Después firmaron A Robin Young A Paul Molitor Y a todos los demás Peloteros que han firmado En esa organización Y Gracias a eso Sin yo Tener conocimiento De eso Yo solamente firmé Con Milwaukee Porque Tenía ya Esa confianza Con Fayén Pero después Me di cuenta Que Tomé una gran decisión Mi papá y yo Al firmar Con un equipo Que estaba empezando Que ellos Querían tener Por lo menos Unos pilares De la organización En Grandes Ligas Que habían firmado Con ellos Porque así es que Se empieza A acreditar En el ámbito Del béisbol Una franquicia Nueva Con peloteros Que Que saben Que entonces Si van al draft Y firman Peloteros nuevos Ellos van a decir Yo voy a firmar Con Milwaukee Porque ellos le dan Oportunidad Pelotero joven Y gracias a eso Y gracias a eso Pues Milwaukee Yo creo que Ha estado cerca De ganar una serie Mundial En el 82 Lo más cerca Que han estado Pero no han ganado Una serie mundial Desde que Son el equipo De los cerveceros Antes eran los bravos De Milwaukee Porque nuestro amigo Félix Mantilla Fue de ese campeonato Junto a Juanterín Pizarro Correcto Y ganaron Y el gato todavía vive ahí Gracias a Dios El gato tiene como 100 años El gato tiene 9 vidas Imagínate ¿Tú te has comunicado Con él últimamente? La última vez Que fui a Milwaukee Lo vi Estuve con él Y Estaba Le quedaba un poquito De pelo Y era blanco Y yo le digo Tú eres albino Cuando Un gato Pero Pero el gato Es Es uno de los nombres Más famosos Que yo creo que hay En Puerto Rico En el béisbol De grandes ligas Félix el gato Mantilla Después Félix el gato Millán Y así sucesivamente Son Yo me acuerdo De todos esos peloteros De antaño Los cuales Tienen mi Mi más grande Respeto Y admiración Porque esos son Los pioneros De que Peloteros como yo Lleguemos a esta edad Y los peloteros jóvenes Que están ahora Se acuerden Porque ahora mismo Tú le preguntas A un muchacho joven Que está en grandes ligas Quién Quién era Willy May Si no saben Quién Quién era Recuerden Y eso Tú tienes que conocer La historia De este juego Para tú apreciarlo Por eso es que ustedes Por eso es que ustedes Están haciendo Lo que están haciendo Y lo hacen muy bien Gracias 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 Sisto Oye Sisto Este Ahí En esos primeros años Tuyos con Milwaukee Llega Hank Aaron Al equipo Regresa Viene de Atlanta Como Háblanos un poco De Sabemos que era introvertido Pero Háblanos un poco De la persona Que tú percibiste De Hank Aaron Como persona Como persona Mucho conocimiento Mucha Y mucha Vivencia Que para mí Para poder Sacarle a él Un poquito De todo eso Pues tú tenías que estar Al lado de él Y demostrarle Respeto Y demostrarle Que tú Para ti Era una persona Muy importante En este juego Y él Gracias a Dios Tuvimos una Una convivencia Muy buena Una persona Con mucho conocimiento Me acuerdo ahora Un juego Que estábamos jugando En Baltimore Y Estábamos en empate En la octava entrada Todo el mundo Vino a batear Un Creo que fue Salvando Que empate También Y vino El pitcher Estaba lanzando Con dos aos Y todo el mundo No Que dale un doble Que dale un i Que haciendo Es otro deslogado Y Hank me miró a mí Y me dijo Wild pitch Y yo me lo miré Y yo dije Wild pitch ¿De qué está hablando Este señor? El próximo picheo El pitcher La enterró La botó para atrás El Roy Hendricks No la pudo coger Y anotamos la carrera Y ganamos 7 a 6 Después yo me senté Y todavía A esta época De mi vida Todavía me pongo A pensar en eso Y yo digo Eso tiene que venir Con mucha experiencia En este juego Porque todo el mundo Lo que estaba esperando Era que le diera un cantazo Y que anotara Vamos a la carrera Y el hombre Antes De este individuo Hacer el lanzamiento Él me miró a mí Y me dijo Wild pitch Me acuerdo también Un juego en Oakland Que estaba pichando By the Blue Mi mal no recuerdo Que estaba allá En su Estaba tratando De hacer un comeback Después de una lesión Y ese día Estaba jugando en Oakland Y en Oakland No iba a mucha gente En esos tiempos Tampoco Tampoco va a mucha gente Ahora Tranquilo Por lo menos Al otro lado De San Francisco Ver los Golden State Warriors Anyway Este Este tipo Le estaba dando Todo el juego Le estaba Gritándole a Hank Give the money back Da el dinero Para atrás Tú no sirves Tú estás viejo Y el Y el hombre En ese turno Yo bateaba Detrás de él Y dio un au Cuando pasó Por el lado mío Yo lo miré Y me dijo en inglés Mira lo que le voy a hacer Ese tipo Que me está gritando El próximo turno Raúl En el próximo turno Él le dio una línea A By the Blue Para el left field La bola Parecía un knock ball Y la sacó El tipo Estaba en el left field Gritándole La bola Según el tipo Se movía La bola Como que lo seguía La línea Cuando la bola Salió del parque Le metió en la cabeza Al tipo Que le estaba gritando Wow ¿Entiendes? Eso es parapelo Lo que te estoy diciendo Es parapelo Porque yo Yo que estaba ahí Que lo esperé En el home Yo vi todo eso Y todavía Yo digo Señor ¿Cómo puede haber pasado eso? O sea Mira Hank Aaron Era clase Aparte A Hank Aaron Todo el mundo Le decía El lento Yo me acuerdo Que yo le preguntaba A los peloteros ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes quién le llamaba así A Hank Aaron? Roberto Roberto Porque todo el mundo Siempre los comparaban Al momen Los comparaban Con Hank Porque eran Los dos Pateadores derechos Astemibles Que habían en la liga Entonces todo el mundo Le preguntaba a Roberto Roberto ¿Qué tú crees Hank Aaron? Y Roberto siempre decía Hank es un poquito lento Pero esa lentitud Es una elegancia En su bateo Era una elegancia En su fileo Eran cosas Que tú lo veías Que tú decías Con ese tipo Con ese desplazo Como se desplazaba Como hacía las cosas Pues tú Eras algo enigmático O una cosa Que tú te preguntabas Tú decías Entonces Pero el bate Era un rayo Esa cosa Yo le pregunté una vez A él ¿Por qué tú sacas Las manos tan rápido? ¿Cómo yo puedo sacar Las manos más? Así como tú Yo le decía Y él me decía Tú tienes que batear Cruzado ¿Sabes cómo cuando Uno empieza a batear Primero cuando está chiquito Que pone las manos Al revés? Ese señor Batió así Hasta que fue firmado En todas las ligas En todas las ligas Que jugó en Alabama El tipo bateaba Cruzado Cuando él lo firmaron Profesional Fue que le arreglaron eso Por eso es que Ese top hand Es tan rápido Por eso es que Esa mano de arriba Y la mano de abajo Era un martillo Por eso decían martillo Era un martilleo Cuando ese señor Le daba la bola La bola pitaba Raúl Salía del bate ¡Chim! No era ¡Chim! Como tú oír ahora Un bate de aluminio Pues yo creí Yo muchas veces decía Este individuo Bateaba con un tubo O con algo Porque cada vez que le daba La bola Era un cocotazo O sea Alguna cosa Algo serio Y siempre Para mí Yo batear detrás De este señor A pesar de que Ya estaba allá Que las piernas El cuerpo Ya de las piernas No lo aguantaba Pero Cuando él O sea Se enfocaba en algo Dice Cuidado Que lo que puede pasar aquí Es algo que tú Nunca vas a olvidar Y así mismo Han sido Todas esas Esas memorias Que tengo Dejan Falleció Y fue un dolor Grande Porque Para mí Eso es Una de las Glorias más grandes Del béisbol Roberto Él Todavía el que está vivo Willy Mace Esos son personas Que uno No No se olvida nunca O sea Yo espero que la juventud Nunca se olviden Tú sabes De quién es Roberto Clemente Orlando Cepeda Juan Terín Pizarro Julio Navarro Rubén Gómez Terín Arrayo Todos esos peloteros Guillermo Montañez Peyot Peyot El blanco Peyot Digo El negro Peyot Oye Sicto Tiene mucha Tiene Sabemos O sea Que tiene Diez o tres Anécdotas De Peyot Y eso es Por ley Hay una ley federal Que dice Que cuando alguien sabe Una anécdota de Peyot Que no es conocida Hay que contarla Pero antes de ir a eso Antes de ir a eso De esas pocas veces Que tuviste la oportunidad De batear al frente De Aaron Tuviste Voy a decir la suerte Pero dicen que cuando La pedra está para el perro No hay quien lo salve Fuiste la carrera Anotada La carrera que anotó Cuando Aaron Rompió el récord De carreras Empujadas O sea Que tu nombre Y el nombre De Jack Aaron Siempre Van a estar Entrelazados Aparte de la amistad Y respeto Que tuvieron Pero en la historia Del béisbol Van a estar siempre Entrelazados Por eso ¿Qué recuerdo tienes Cuando anotaste Esa carrera Con un sencillo? Que él Nació un sencillo Yo ni sabía Yo sé que yo Él Él metió ese avión Entre medio de Tercera y Sior Yo estaba en Tercera Con dos aviones Y yo anoté Cuando yo anoté Yo vengo entrando Para el dogado Y todo el mundo Se paró Y empezó a aplaudir Yo dije Yo dije Otros Me están aplaudiendo A mí Porque anoté La carrera Pero que miro Así para la pizarra Y me pongo a leer Entonces Pusieron el nombre mío Sisto Lescano Acaba de anotar La carrera Que rompe El récord De las ligas mayores Para un pelotero Como Hank Aaron Y él Ahora es el líder De carreras empujadas De todos los tiempos En Major League Baseball Dije para dentro de mí ¡Wow! Y el Y el Y el Y el chiquito de Maradí Se coló ahí ¿Viste? Mira Hay una Antes de 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 El Un poquito de Aaron Hay un lazo también Que tú eres Tú eres de Caguas Jugaste con Caguas Y Hank Aaron Jugó con Caguas Aquí en Con Caguas Fue que se hizo Rightfield Porque él vino como segunda base Su primera hija Que nació en Caguas Él te hablaba De esos recuerdos Que tuvo con Caguas En algún momento Usted te lo mencionó Sí Y vino en el 76 Y en el 77 Juega el juego de estrellas Sí Que jugamos en Bayamón En Bayamón Y él vino a ese juego de estrellas Y Y siempre se acordaba De todo eso Siempre me decía Mira Yo tengo Yo vivo agradecido De la pelota profesional De Puerto Rico Porque aquí yo aprendí A jugar A ser mejor pelotero Y así Han habido un montón De peloteros Que han ido A Puerto Rico No como un trampolín Para llegar a Grandes Ligas Sino como una escuela Como para pulirse más Pulir su juego Porque acuérdate Que la pelota En Puerto Rico Eran 70 juegos Y si tú jugabas Todos los días Conseguías casi 250 turnos Yo me acuerdo Un año Ese año Que yo jugué Que fui al campeón bate Yo cogí casi 800 turnos al bate Entre El jugar en Estados Unidos Que me cogí 500 turnos al bate Con mi walk Y después Me cogí 200 y pico En la serie regular Fui a la serie semifinal Fui a la serie final Más fui a la serie del Caribe Cuando yo terminé Que mi walking me llamó Y me dijo Le me dijeron Mira Este El entrenamiento empieza tardía Pero tú no tienes que venir 20 una semana después Porque ya tú has cogido Suficientes turnos Para no tener que venir A entrenamiento Y cogerte por lo menos Nada más que como 25 o 50 turnos Y tú vas a estar ready Y esa era la realidad O sea En Puerto Rico Si tú jugabas en Puerto Rico Tú ibas Tú ibas ready Para la grande liga Y por eso es que Yo le digo a todo el mundo Tú sabes Si tú miras para atrás La historia del reporte puertorriqueño Y mira la clase de pelotero Que venía de los Estados Unidos Carl Rick En Eddie Murray Tom Mattingly Mike Schmidt Gary Carton Eso era lo que nosotros llevábamos Los otros equipos También llevaban Un elenco Tremendo A base de la De la O sea De las relaciones Que tenían Con las diferentes Organizaciones De los equipos De grandes liga Y el que Se da gusto De todo eso Es el que lee El que va para atrás 30, 40, 50 años Cuidado si más Hasta Yo diría 60, 70 años ¿Entiendes? Porque mi papá Me hablaba a mí De todos esos peloteros De las De las ligas cubanas Y de las ligas negras Que iban a participar En Puerto Rico De todos esos isleños Que iban a jugar Yo me acuerdo De un pelotero Que tenía Ponce Que se llamaba De Gold Francis Elmo Plaskett Que es familia De una De una congresista Ahora de Islas Vílgenes Sí, correcto Como es Familia de esas señoras Que es congresista De los Estados Unidos Por las Islas Vílgenes ¿Entiendes? O sea Esto Esto pica y se extiende Tú sabes El béisbol Es una cosa que Se relaciona con todo En la vida Y es parte de nuestra cultura Cuidado si Más grande Que muchas cosas Que nosotros Nos afincamos en otras cosas Y no nos afincamos En el béisbol Para saber Para conocer Cómo es el puertorriqueño Porque el puertorriqueño Ama su béisbol Oye Sixto Tú también Como pelotero Implantaste marcas Ayer hablando ¿Verdad? Y investigando Tú no empataste Tú rompiste un récord Tú pusiste Implementaste Una marca De 10 Put-outs En el outfield Y en un juego De 9 entradas Y eso son cosas Que son Poco comunes ¿Cómo fue eso? Me estabas diciendo Que eso fue En Fenway Park Y que nadie Todo el mundo Le tenía Miedo Coger los bombos En el sol ¿Qué pasó? Bueno El que ha ido Al parque De los Mediarroas De Boston Sabe Que los juegos de día Y el que ha jugado ahí Sabe que los juegos de día Ahí El sol está por encima De los bleachers De la tercera base El sol empieza ahí A las 2 de la tarde A las 1 y media de la tarde Y va bajando Y no baja Hasta bien tarde del día Ese día Estábamos jugando Estaba Me acuerdo que estaba Boomer Scott en primera Pedro García en el Seore A mí en segunda Y en el Seore Estaba Romy John En tercera Don Money Y cachando Charlie Moore Yo estaba jugando Rayfield Antes de empezar el juego Entonces nos unimos Y damos las manos Y hey Good luck Buena suerte Y qué siento Y qué siento Y lo otro Y Pedro Boomer Me dijeron a mí Coge todo lo que tú quieras Ahí Porque nosotros No queremos saber De ese sol Y yo dije Para dentro de mí Pues yo voy para encima Yo voy a mí Yo no tengo miedo Y empezó el juego Y empezaron a dar fly Entre la segunda Y el Rayfield Entre la segunda Y la primera Y por ahí Se metió el chiquitito Y yo Y hay gare Hay gare Y en el Noveno inning Ya yo tenía De los Quizás Faltando tres Aos De los Veinticuatro Aos Yo tenía Diez Aos De hecho En el Rayfield Entonces en el último Aos Batearon un bombo Para donde mí Y yo lo estoy esperando Se me olvidó Se me olvidó De decir I got it Y vino el Centrofield Que se llamaba Un muchacho Que había acabado De llegar A Milwaukee De Los Ángeles Von Joshua Y vino Y me la quitó Se acabó el juego Le ganamos Porque vinimos para atrás Fue un juego Larguísimo Ganamos como 14 a 10 O algo así Porque ahí Los juegos Entre Milwaukee Boston Era leña completa Entonces cuando Entramos al Al dogado Que vino Un señor De la prensa Y le dijo Bueno oye Le quitaste ese Batazo A Sisto Y él hubiese Roto el récord De las ligas mayores Al hacer 11 out Y el hombre Se sintió mal Y vino para donde A mí Y me pidió excusa Y yo le dije Oye Ganamos ¿Verdad que sí? Eso es lo importante Olvídate Los récords Uno Muchas veces Uno hace cosas En este juego Que solo Los que Lo escriben Y los que llevan Récords de los mismos Son los que lo saben Uno en el terreno Lo que busca es ganar Con respeto Y con dignidad Y sin faltarle El respeto Al enemigo Familia Tenemos el privilegio De estar aquí Con el gran Sixto Lescano Esto es Béisbol Ahora Suscríbase a nuestro canal Dele like Dele share Ayúdenos a crecer De esta manera Escriban sus comentarios Saluden al gran Sixto Lescano Oye Sixto Ya que tú no fuiste Un hombre de marcas Pero tú seguiste Haciendo marcas Tú bateaste Tres cuadrangulares Con las bases llenas En tu carrera ¿Verdad? El primero Fue un Opening Day Bateaste El segundo Seño de temporada Y después En otro Opening Day Bateas otro Cuadrangular Con las bases llenas Eres el único Que lo has hecho Bueno Eso Eso lo viene a saber yo Después Después Yo Me retiré Porque Imagínate Eso Pero fíjate En el En el En el último De los horrones Que fue para ganarle a Boston Un relevista Que me trajeron Dick Drago Con tres envases Le gané Ganamos el juego Después Después que Después que yo Dije ese horror Mi esposo No había podido Ir al parque Ese día Porque estaba Haciendo un frío Pelú En Milwaukee Y me tuvieron Que sacar Por el Centro Field Llevarme mi carro Por allá Porque la gente Me estaba esperando Y había 54 mil Personas En cada Estéreo Y todos Me hicieron Un curtain call O sea Tuve que salir En pantalones cortos Con ese frío Estuve con un jacket Para saludar A todo el mundo Y después Tuve que salir Por el Centro Field Y llegar Al hotel Donde me estaba Quedando Con mi esposa Esos fueron Momentos Bien difíciles De mi vida A pesar De que Diese horror Lo que me estaba Pasando en Puerto Rico Yo no se lo deseo A nadie Porque mi mamá Había perdido La mente Mi papá La había tenido Que hospitalizar En la Yulia Y Y él me lo había Dicho Y yo estaba Bien preocupado A pesar de que Estaba jugando Estaba Mi mente Estaba con mi mamá Y cuando yo llegué Al hotel Yo me acuerdo Que yo abracé A mi mujer Y mi mujer Estaba mirando Las noticias En televisión Y me dice Otra papi ¿Qué fue lo que Comimos hoy? Y Y Yo lo que hice Fue que me arrodillé Y Y le dije a ella Yo cambio Todo a esta Fama Y todo esto Que me está pasando Para que Para que Dios Me le dé la salud A mi mamá Y Dios Me la sanó Un mes más tarde Mi papá me llamó Y me dijo Mira tú La vieja está Fuera de la Yulia Está en tu casa Y En momentos así Uno se cree Que uno Es el dueño Del mundo Porque hasta A mí me enviaron Clippings Hasta del Japan Times Que tengo guardado Por ahí Hasta en Japón Salió esa noticia En primera plana Imagínate De Maratí Para Japón ¿Entendés? Pero yo me acuerdo Que yo me hinqué Así en la Con mi hijo Acabando de nacer Mi primer hijo Que ya tiene 44 años Mi hijo mayor Que nació ahí En Milwaukee Y yo Le pedí a Dios Y Dios me escuchó Y después No fue fácil Porque me metí Un eslón Que no le daba Muchacho A nadie Pero era Dios probándome Porque Dios te prueba En las buenas También te prueba En las no tan buenas Y todo eso Son cosas Anécdotas De mi carrera Que la gente No conoce Pero ustedes Están conociendo Sí Ravli Vamos a disfrutar Con Cito Ese video Que pusiste Del bateando Para que la gente Vea el Cito bateando Vamos a ver Cómo podemos ponerlo Aquí Otra vez Vamos a ver Que vean Cómo se paraba Y Tú sabes que Mucha gente Me llama Amigos míos Que dicen Que son amigos míos O que eran amigos míos O que son Me decían Qué feo tú bateabas Mira Y yo le digo Son los resultados Los que cuentan Mira eso Mira ahí Oye La gente se vio loca ahí Sí 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 Muchacho Mira Esta es una pregunta Que siempre yo tengo Los atletas Los atletas Exitosos Como tú Exito Constantemente Le vienen Estos pensamientos De cuando estaban Activos como atleta Como pelotero Y yo te pidiese Que me dijeras O que nos dijeras Cuál es el momento Más especial Y en el cual Tú más piensas Que te viene más A la mente De tu urologiosa carrera ¿Cuál es? Fue de Lo bueno Que es Dios Cuando tú Tu obra bien Porque yo me acuerdo Que cuando yo firmé Yo lo único Que quería Era sacar A mis viejitos De la pobreza Vivíamos en una casa Bien viejita En Manatí Se nos estaba cayendo El piso Las paredes Y se podía Se podía ver De la calle Para adentro Con las paredes Porque Mi papá Siempre estaba Clavando Todas esas Tablas Y yo le pedí a Dios Que Dios me ayudara Para yo ayudar A mis viejos Y hasta el sol De hoy No me ha faltado Nada Y eso es una De las cosas De las cuales Yo vivo orgulloso Y agradecido Y Dios No me ha faltado Y Dios Me llevó Por todos esos lares Haciendo lo que Dice en el béisbol Y Yo no sé Cómo él lo hizo Pero él es Dios Y él lo sabe hacer Y si Ustedes empezaron Diciéndome eso Es que 165 libras Mojado 510 59 Yo no sé cuánto es Cabezón O sea Y Yo no sé Cómo yo lo hacía Pero yo sé Que lo hacía Y que cada vez Que yo lo hacía En mi corazón Y en mi mente Y en mi pensar Y en mi Mi sentido Yo llevaba El peso De mi De mis viejos De mi pueblo Y a mi patria De verdad Que si terminamos La entrevista Pero no lo podemos acabar Todavía quedan 3 o 4 preguntas Que hay que hacer Pero de verdad Que me quito el sombrero Ante usted Ante ti Sisto Que me regañaste Como 4 veces Porque te decía No usted Y eso Que no me digas No Me está poniendo Más viejo Me hace sentir Más viejo Lo que estoy Oye Tranquilo Que ya te enteraste Que es uno Más viejo que tú No hay problema Con eso No es igual Que yo Estamos en pate Estamos en pate Estamos en pate Oye Sisto Me contaste Que cuando Ibas en Jacky Stadium Que tuviste un juego Que luciste bastante bien Metiste dos honrones Para ganarle Los Jacky 2 a 1 En el Bronx Pero que Shepard No sabía Producir tu nombre Y cuando Decía tu nombre Lo decía mal Y la gente Lo gustaba ¿Qué pasó? Pues fíjate Tú sabes que en el Bronx Eso está en el barrio Y ahí van muchos boricuas Entonces como los boricuas Ya sabían quién era yo Porque yo había jugado En Puerto Rico Y cuando Cuando él Me empezó a decir El nombre mío Mal Yo creía que yo Era un extraterrestre Porque Porque él me decía Tú sabes No llevaba No se parecía A mi nombre Para nada Entonces Ese día Como él Él escuchó todo eso Y al otro día Después que yo Dio esos dos honrones Y esa fue la La primera aparición De Don Cullet Después que Ganó la serie mundial Con su cine Tiene el 76 Y El primer juego Que lanzó Contra los Brewers Yo le dije A un ron En la tercera entrada Y le dije A un ron En la octava entrada Y le gané Dos a una El juego Y él estaba diciendo El nombre mío Lo estaba diciendo mal Al otro día Cuando yo llegué Al parque El hombre me estaba Esperando en el clubhouse Y vino por donde mí Se identificó Y me dijo ¿Cómo es que se pronuncia Tu nombre? Y yo Poquito a poco Le dije ¿Cómo? Y ese día El primer turno al bate Que yo tuve Cuando fui a batear Él dijo el nombre Correctamente Y todos los boricos En Nueva York Lo aplaudieron Y así se sintió muy bien Y eso es una Otra de las anécdotas Que tú sabes Y desde entonces Ese hombre No fallaba Decir mi nombre Correctamente Y era una voz Impresionante La voz de Shepard Era una voz Bien Bien Aguda Y profunda Oye Sisto Estás aquí con nosotros Gracias en gran parte A Candy Maldonado Gracias a Candy Si nos estás mirando Porque Candy Fue un amigo de la casa Y nos hizo el puente Él me dijo Que Que tú por poco Te metes a taxista Mucha Yo caí hasta la boca Te diría lo que pasó ahí En Nueva York Yo llegué a Nueva York Y yo estaba ahí todavía Y salían tarde O salían al otro día Jugaban ese día Y nosotros llegamos también Tenemos día libre ese día Y él me dijo a mí Cuando me lo encontré En el hotel Me dijo a mí Ey Cuando tú vas Yo le digo Voy a comer Me dice Llévame Porque aquí esta gente No tiene nada Y yo le dije Pues vente Vamos a Víctor's Café Que era El dueño era Mano de Piedra Durán Un café Para mí Que cocinaba muy bueno Un pescado Sabroso Y entonces yo le dije Pues vente Vamos a montarnos En un taxi Vamos para allá Muchachos Aquel tipo nos llevaba Como puerco jovado Sí Yo me tuve que levantar Estaba sentado atrás En un checker de esos Me levanté Y lo agarré por la camisa Y le dije Slow down Si no te despedes I'm gonna get out of the cab Entonces el hombre Pero nos llevaba Que yo creo que Se iba a meter por las aceras Y Candido Cuando yo miré a Candido Que yo le hice Eso al taxista Los ojos de Candido Parecían dos faroles De esos que hay En el viejo San Juan Muchachos Pero más grande Que el caray Y después me dijo Me dice a mi cabeza Me dice Mira cabeza Si tú no le vas a decir A ese tipo Yo creo que yo me evacuo Allí en el mismo En el mismo taxi Y yo le dije Bueno No, pero es que tiene Tu sabes Que tiene boca no manda Porque yo tuve que Tuve que meterle Un tique al tipo Y después estaba Estaba esperando a usted Le di lo que Había puesto Así en el La que tenía que pagarle Y le dije Coge el monte Le di en español Oye Sixto Bueno De Milwaukee Jugaste en San Diego Jugaste Con los cardenales Termines tu carrera En Pittsburgh Eres Uno de los pocos Jugadores Boricuas Que han podido jugar El Rayfield Como miembro De los Piratas De Pittsburgh Muchachos Eso es un recuerdo Grande ¿Entiendes? A ver Me ha pasado eso Yo firmé como agente libre Con ellos Después que estuve Con Philadelphia Y Déjame poner a cargar El teléfono Que está medio Fluito de batería Déjame ese break Y No me trataron Como yo esperaba Que me trataran Siendo agente libre Yo esperaba Que me dieran Más oportunidad Pero solamente El estar En la organización Que jugaron Muchos de los ídolos Míos Cuando muchachos José Antonio Pagán Mon Hernández Roberto Clemente Este Yaqui Hernández Y así sucesivamente Pues fue una Impresión bien grande O sea Es una ciudad Un poquito O sea No En aquellos tiempos No era una ciudad Estaba Era famosa nada más Que por lo que estaba pasando Con las drogas Este Y No me No Yo quería Yo creía Que iba a ser un poquito mejor De lo que pasó Pero Nada Agradecido De que ellos me Me firmaron Tuve Quedé agente libre En el 84 Firmé con ellos En el 85 Y me dieron 116 turnos En esa temporada De 1985 Hubieron lanzadores Que lanzaban 4 o 5 días Abridores Que tuvieron más turnos Que yo Ese año En la Liga Nacional No No tuve la mejor relación Posible Que quería tener Con el Con el dirigente A pesar de lo que Lo conocía Porque él fue dirigente De los Chicago White Sox En la Liga Americana Cuando yo jugué Con Milwaukee Chuck Tanner En paz descanse Tuve mis encontronazos Con él Porque Me humilló O sea Me hizo algo En Montreal Que yo no esperaba Que ningún Dirigente me hiciera Pero yo creo Que ellos Estaban buscando Que yo Hiciera algo drástico Para poder salirse Del contrato Y no pagarme Mi dinero Porque trajo Un pitcher A batear En vez de Traerme A mí Trajo un pitcher A batearle Emergente A Don Robinson ¿Entiendes? Yo pues Como mi papá Siempre me decía Que yo tenía Que ser Respetuoso Con la gente Que estaba Más por encima De mí Con los que Tenían más autoridad Nunca Le falté Respeto Pero sin embargo Pedí hablar Con él Y Tuvimos Él me Me trató De agarrar Por la camisa Y entonces Yo le dije Mire No me toque Usted me puede hablar Usted me puede alzar la voz Usted puede hacer lo que sea Pero la única persona Que me podía Tocar a mí Se murió este mismo año En el 85 Mi papá Murió en marzo En los entrenamientos De Con ellos De los piratas En Bradenton Y Le dije Por favor No trate de tocarme Porque no se lo voy a aceptar Y ahí lo dejamos No me dio mucha oportunidad Y después El próximo año Me echaron Porque como Ese año En el 85 Fue que firmaron Un muchachito Que se llamaba Barry Bonds Y otro que se llamaba Bobby Bonilla Pues Entendí Que no iba a tener Mucha oportunidad Y me echaron No firmé con más nadie Me hicieron muchas ofertas Y después En el 87 88 Me fui para Japón Con Carlos Ponce Que me abrió camino Allá en En Yokohama Pero me lesioné Porque tú sabes Que eso allí Es fuego a la jicotea Eso es un entrenamiento fuerte Ya No estaba En las mejores condiciones físicas Y traté de ponerme En tiempo Bien rápido Me lesioné Los groins Y querían hacerme El equipo que me dio Mi primera oportunidad Y el cual vivo Agradecido Y el cual el dueño Ahora de ese equipo Es mi hermano Santo Al cual quiero Y oro por él Y por su familia Todos los días Todos los días De mi vida ¿Entiendes? Jorge Bueno Sisto A mí me gustaría Se nota que conoces La historia De la A a la Z Que eres bien versado En la historia Pero aparte de la historia Aparte de la admiración Que te tenemos A mí me gustaría Que tú le dieras Un Enviaras un mensaje A toda esa fanaticada tuya Antes de terminar el programa Un mensaje de tu parte Bueno Lo único que puedo Primero le doy Las gracias a ustedes Por esta oportunidad Porque Como le explica Raúl O sea Yo Yo tuve una tragedia Que perdí a mi hijo menor Este año pasado Ahora el 21 de este mes Se cumple un año De que Se mudó para el otro Para el estado celestial Con papá Dios 36 añitos Gemelo con mi hija Y No ha sido fácil Pero Muchas cosas Te traen Te hacen más humilde Y yo siempre he sido Una persona humilde Nunca le he faltado El respeto a nadie Siempre He tratado de hacer las cosas Como mi papá me enseñó Desde muchachito Y lo único que le puedo decir A las fanaticas de Puerto Rico Es que Sigan apoyando al pelotero Que Hay momentos secos Hay desiertos Pero Dios siempre nos saca A la tierra Frutuosa A la tierra de frutos Y que Respalden el béisbol De Puerto Rico Porque esa es nuestra cultura Eso es lo que nos Identifica Como pueblo Que nos sintamos orgullosos De Nombrar todos esos muchachos Que están ahora En el salón de la fama Empezando por nuestro Roberto Clemente Terminando por nuestro Iván Rodríguez Y Edgar Martínez Sabe Dios Cuántos más Hay en la cuna Puerto Riqueña Esperando el apoyo De nosotros Los que sabemos Apreciar el juego Y los que sabemos Apreciar Las cosas Que nos pasan Como seres humanos Fuera del terreno Y que nos hacen Mejor el pelotero Que nos hacen Sobrellevar Todo eso A A sacar Ese pedacito de tierra De 100 por 35 Al relieve mundial A que entiendan Que Miguel Cotto En el boxeo Que Tito Trinidad Que Cito Escobar Que Coutrón En Pisticampo Que la nueva Campeona mundial De boxeo O sea Y los muchachos nuevos Que hay ahora En el béisbol Y los que vamos a Los que sé que van a A filmar Aunque no sean drafteados Que Cualquiera de esos muchachos Puede ser nuestra Próxima estrella Nuestro próximo Orgullo Boricua Que los respalden Y que Se respeten El juego Porque el juego Es lo más lindo Yo creo Este es el juego Más lindo Que Dios ha dado El juego de béisbol Porque es Una unidad De nueve ¿No entiendes? Y eso para mí Pues tiene El nombre Del frente De la camisa De todos nosotros Se llama Puerto Rico Llevemos Ese nombre Donde quiera Que vayamos Con mucho Tezón Y con mucho Respeto Y orgullo Para que la gente Sepa Que nosotros Los puertorriqueños Somos personas Humildes Y buenas Y que somos Como dice la palabra De Dios Mateo 16 Que dice Que tenemos que ser Manso como la paloma Pero astuto Como la serpiente Oye Sisto Tengo entendido No me lo conteste Pero tengo entendido Que Puerto Rico Está buscando Un tercera base Yo creo que todavía Tú puedes darle Un par de mandarías ¿Verdad? Pero bueno No me conteste eso Porque no te quiero Poner en candelati Hay muchos muchachos Buenos Puerto Rico Ahora está el pulpo Ahí Que el pulpo es bueno Sí La tercera A veces hay que seguirlo Y está Miranda Con los twins Que es bueno también Hay que seguir Eso mucho Yo los sigo Porque Son trabajadores Son personas Que tú los ves La primera vez Y cuando los ves La segunda vez Han mejorado Y van a seguir mejorando Oye Sisto Te tengo dos preguntas Y ya se nos fue el tiempo Pero es que Hay que hacértela Es que Fíjate Hemos hablado Estamos hablando Una hora Parece que son 15 minutos Y todavía Tenemos ni raspados La carrera Y todavía falta ¿Verdad? Lamentablemente No lo vamos a poder hacer hoy ¿Verdad? Tú tienes Tuviste una super carrera Como coach de Grandes Ligas Como coach de pelotero En las menores En el béisbol doble A Fuiste campeón El manager de campeón En Puerto Rico De béisbol doble A Que es tan difícil Ganar un campeón En Puerto Rico O sea Podemos hacer tres programas Y no nos da el tiempo Pero 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 Cuando Había un muchachito De nombre Carlos Beltrán Que llegó A la organización De Kansas City Era donde primero Llegó a ti Fue a donde A donde A donde A donde Cuando tú Lo viste así ¿Tú viste Que el muchacho Podía tener Potencial En ese momento? En la sangre Lo lleva Porque su familia Son todas Bios 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 De él El desfil De los Criollos Y Cuando yo Vi a Carlos Yo O sea Johnny Johnny Ramos Me recomendó A mí A la gente De Kansas City Para que yo Ayudara a Carlos Porque Johnny Cree mucho Cree mucho En mí Y yo creo Mucho en Johnny Porque Johnny Es una persona Muy muy Capacitada Para el trabajo Que él hace Como Como Scout De los Kansas City Royals Yo creo que es uno De los scouts Que más tiempo lleva Con esa organización Y él Me dio A mí Mira Sisto Yo quiero Que tú Firme con nosotros Como 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 Ayudante Porque yo Quiero que tú Ayudes a A tú Con Pueblano Porque Beltrán Es de Manatí Y yo soy De Manatí Y conozco A su mamá Y conozco A su familia Y es un muchacho Muy bueno A pesar de todo Lo que se hable De las Señales Y todas esas cosas Yo digo Es un lobo Porque cuando Un pelotero Te roba la señal A ti Es porque tú No estás dando La señal Correctamente ¿Entiendes? Porque en el juego Siempre tú tienes Que buscar una ventaja Se busca ventaja Cuando tú tienes Un pinche Que tira más duro O un bateador Que batea más Que los demás Eso es una ventaja Pues así mismo Hay otras ventajas Que tú las consigues Con la maña De tu juego Y si el otro equipo Está dando señales Y tú Y son tan malas Las señales Que tú te das cuenta De lo que ellos Están pidiendo Y de lo que ellos Están lanzando Pues tú no estás Haciendo el trabajo Correcto Ellos se tienen Que corregir Porque tú tienes Que buscar una ventaja Como sea Y Carlos Es esa clase De pelotero Un pelotero inteligente Una persona muy inteligente Una persona muy humilde Una persona muy buena Que no se le debe De darle espalda Porque Ha contribuido Mucho al juego Tiene una Ha tenido Tuvo una carrera Exitosa Y es un Jugador de la fama Como se lo dije yo A los Kansas City Royals Cuando me preguntaron Cuando él estaba En clase A y AA Que yo le dije a él A ese pelotero Tiene cinco herramientas Y no es porque Sea de Puerto Rico Es porque las tiene Y yo Estoy seguro De eso Y no me hizo quedar mal Gracias a Dios Porque Es un buen hijo Es un buen padre Es un buen hermano Y es un buen ciudadano Y es hijo De nuestra tierra Mira Por aquí Quiero poner una foto Una imagen Que mucha gente la ve Y estás Sosteniendo Una Una bujía Que le dicen ¿Verdad? Entendido Pues lo que tú me dijiste Y buscando Eso se lo daban Al mejor jugador Un SPAR Un SPAR gigante Un SPAR gigante Exactamente Y se lo daban El mejor jugador Del equipo Ese año Eso se lo daban No era del año Era yo creo que del mes O sea Por eso yo decía The SPAR Pluck of the Month Award Se llamaba El Entonces era Como un Galardón Que le daban A cada pelotero Por ser la bujía Del equipo Ese mes Y ese mes Lo pusieron ahí Y yo me lo gané Porque yo Yo era así Yo gané unas cuantas veces Pelotero de la semana De la Liga Nacional Todavía por ahí Te voy a enviar Un Algo que Me acuerdo En 1982 Cuando fui el jugador De la semana Que Acabé con la Liga Batí el 515 15 Enronen Empujé 12 carreras Batí el 500 Y Yo creo que fue Una de las pocas veces Que oía Mel Allen Pronunciar mi nombre Correctamente Porque él era El anfitrión Y eso se daba En Puerto Rico Una vez Al mes Ahora Hay MLB Y hay un montón De eso De gente Que dan noticias De béisbol Pero en Puerto Rico Se llevaba El NBC Game of the Week Que mi mamá Y mi viejo Lo veían Porque mis viejos Nunca me vieron jugar Pelota Hasta que yo Los lleve a cagua ¿Entiendes? Y esa era la comunicación Yo tengo que todavía Hacer rodaje Y siempre me acuerdo De todo eso Muchos galardones Muchas cosas Muchos relojes Por ahí Que le daban a uno Eso Que se paran A los dos días Pero tenía al frente National League Player of the Month O Player of the Week O lo que fuese Pero todo eso Son cosas Que pasan ¿Entiendes? Lo que uno se acuerda Es lo que uno tiene aquí Oye En el 2014 La organización Te homenajeó Dándote el honor De estar en el Salón De la Fama de ellos Junto a Rolly Fingers Robin Jones Y me parece que Fue el monitor ¿Cómo fue eso? Eso se llama El Wall of Honor En la pared De honor Al ser uno De los pioneros De la organización Los primeros jugadores Que firmaron Al venir a la Liga Americana Después de estar En la Liga Nacional Toda la vida Los bravos de Milwaukee Al hacerse Los cerveceros de Milwaukee Pues como tuve Todo ese tiempo Con ellos Y al pasar Creo que fueron 40 o 50 años Yo no sé Pues pusieron Todo eso ahí Hay una placa En esa pared Al entrar a Miller Stadium En Milwaukee Un montón de mi familia Han ido para allá Para verla Y tirarse fotos Con ella allí No se la tiran conmigo O será porque estoy muy viejo ¿Me entiendes? Pero van allí Porque están En una versión Muy mejorada O sea De hace Quizá 45 años atrás Y tengo la réplica Aquí en mi casa Después le voy a tirar Una foto Y te la voy a enviar Para que también La tenga Y nada Eso son cosas Que me acuerdo Que cuando pasó eso Todavía no Creo que Han estaba vivo No podía caminar Muy bien Pero fue Eso fue Y fui a la Apertura A la Perdón Cuando se cerró El County Stadium Fue el último juego Nos llevaron allá Y también estaba Henry Y fue un Un tiempo muy bueno Me acuerdo Tengo una anécdota De eso Que me acuerdo Que vi al primer pelotero Que yo conocí Este Que pude hablar inglés Con él Que fue un pelotero Que fue con Con Cagua Este Se llamaba Johnny Briggs Nosotros le decíamos Mama Habla como una abuelita Te habla bien finito Tú sabes Un negro Santo Un negro que es un santo Una dama Y yo me acuerdo Que ese señor Me ayudó mucho a mí Que fue con Santurce Esa gente Que le decían chuleta Porque le gustaba La chuleta frita De 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 feo, ni nada, estoy llorando porque me da sentimiento, lo de alegría, de volverte a ver y saber que tú todavía estás vivo, y esas son las cosas que en sí uno este juego, es como ustedes dos, que se llevan muy bien y me han escuchado por una hora y pico, no se han cansado y siguen haciéndome preguntas y sacando anécdotas de mi vida, y ese es el respeto que ustedes le tienen a juego, que ustedes me tienen a mí, y esa es la base de toda relación, yo se lo digo a mis nietos y a mis nietos la base de toda relación humana es el respeto después que haya respeto, lo demás no importa Oye, Sixto, hay que mencionar a Víctor Peyo ahora en este momento, antes de irnos básicamente, ¿cuál fue uno de muchos cuentos que porque Víctor Peyo no era cuentista ¿pero qué pasó con los olivos? Muchacho fíjate, eso fue un chiste que me hizo él mismo me lo hizo a mí él me dijo, mira, en Puerto Rico había dos, dos, creo que eran lanzadores los dos, uno se llamaba Why You Been y el otro se llamaba Chichi Olivo entonces me dijo él que un año Chichi tuvo que viajar a Nueva York y cuando llegó a Nueva York él se estaba hospedando en un hotel y él cogió un taxi cuando se montó en el taxi el taxista lo miró para atrás no fue el mismo taxista que me llevaba a mí como Puerto Rico y le dijo Hey, have you been y él le dijo No, yo soy Chichi Why You Been se quedó en Puerto Rico Ese era Víctor Peyo Y esas cosas pues uno siempre se acuerda de todas esas anécdotas porque son anécdotas tú sabes, tremendas ¿entiendes? y hay otras que son más jocosas que no podemos traer al público pero te dejo con esa para que te sigas gozando Sixto, de verdad que ha sido un placer enorme tenerlo aquí en nuestro show con el gran Sixto Alescano mira, ni mencionamos que tú ganaste el guante de oro en la Grandes Ligas no dio ni tiempo para eso pero de verdad que ha sido mira, ni la Serie Mundial ni San Diego es que ha sido de verdad que una hora y quince minutos espectacular gracias Sixto por regalarnos este tiempo a mí a Jorge y a todas las personas que nos están escuchando y nos están mirando aquí por Béisbol Ahora pues fíjate que hay otro dato curioso que te la voy a dejar en la mano yo creo que yo he sido el pelotero que por más Hall of Famers me han cambiado tírala tírala sí, porque cuando a mí me cambiaron de Milwaukee para San Luis me cambiaron por Raleigh Fingers y me cambiaron por Pete Bukovic y por Ted Simmons Fingers y Simmons son Hall of Famers después San Luis me cambió para San Diego por Ossie Smith que era otro Hall of Famer y cuando San Diego me echó para Filadelfia fue porque llegaba un muchachito que jugó con los vaqueros de Bayamón que se llamaba Tony Wynn así que puedes imaginar porque a mí no me cambiaban por porquería caray perdonando a los que yo no digo que eran porquerías por peloteros que no eran eran caballotes entonces yo no me vendía barato oye y bueno para las personas que están preguntando por ahí tú y Carlos Lequeano son parientes son primos él es hijo de un primo de mi papá pero es mi primo ese es mi hermano que ya lo jugó con los Cubs y fue dirigente muy victorioso con los Leaves de Ponce a finales de los 90 y jugó con Arecibo también jugó con los Lobos cuando los Lobos salieron campeones y no sé si fue en el 83 o el 84 82, 83 todavía no me falla la memoria viste tengo una gran registradura todavía está duro está duro sacaste sacaste 100 gracias oye Cinto tú eres más joven que Jorge y a Jorge no se olviden las cosas tranquilo que tú vas bien oye yo soy más viejo que Jorge por dos días oye y también tú y Edgardo Romero son compadres eso es así y mi y mi el hijo de mi mi santo compadre y mi comadre Ivonne es el asistente del gerente general de los Medias Rojas de Boston Eddie Romero Jr se iba a casa a jugar en Pampel en un velocícrito con mi hijo mayor los tengo fotógrafos mira eso eso es mi santo mi santo ahijado que Dios me lo acompañe donde quiera que esté ahora que sí bueno de verdad Cinto muchas gracias Jorge por favor bueno imagínate que difícil es despedir este programa esto es como como ir en un Mercedes Ben con Cinto Lezcano en un Volkswagen con aire acondicionado Cinto nos ha hecho me ha hecho la noche estoy seguro que a Raul también a todos los que se estuvieron conectados con nosotros hay un montón de personas conectadas una entrevista tremenda te admiro mucho si te admirabas antes ahora te admiro más porque eres tremenda persona una calidad humana tremenda amén y Dios te bendiga espero algún día estrecharte la mano personalmente abrazarte y yo sé que no vamos a encontrar en una actividad de cagua pero esta es tu casa y gracias 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 por estar con nosotros no hay más palabras me quedaría corto así que muchas bendiciones para ti los tuyos de parte de Cinto Lezcano el Cinto Kip de Raul y Ramos de Jorge Colón Delgado gracias por estar con nosotros será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos hasta entonces que Dios los bendiga Cinto no te vayas